¿Cómo te sientes hoy? Bien. ¿Eres alérgico al Apex? No. ¿Tienes algunas alergias a algo? Ninguna. ¿Has tenido tomas medicinas o algo para aspirinas o algo así? No. Ok, pues te voy a sacar la sangre. Ok. Ok. ¿No salió para todo? No. Ok, pues ya te voy a sacar la sangre. Ok. No. No, no, no. ¿Estás bien? No. Oh, es va muy lentamente. No, 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 no. No, 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 no.